La inauguración de este Mundelito fue todo un ex estrategio de PEC. En la parte de atrás pueden ver a Alpotru Gutiérrez ha accedido por toda la multitud de jugadores que piden un autógrafo o una simple foto. En un momento vamos a seguir para entrevistarlo. Ahora sí, después de una exhaustiva firma de autógrafos y de fotos, Díganos, ¿qué opinas acerca de estas organizaciones, acerca de los mundelitos que organizan en el municipio de Jutepec? Tenemos la experiencia que usted ya fue campeón, un logro que ningún otro entrenador ha conseguido. ¿Qué es lo que opinan ustedes de esta inauguración? Yo creo que este tipo de actividades siempre van a ser fundamentales para que los niños, la familia, los maestros tengan la posibilidad de buscar que los niños se desarrollen en un ambiente más familiar, en un ambiente deportivo y siempre vamos a estar a favor de este tipo de actividades y sin duda es un acierto enorme que se sigan haciendo este tipo de torneos. Y por ejemplo, en la Liga MX los naturalizados ya juegan un papel importante, le están desplazando el lugar a los jóvenes. ¿Cuál es su postura de entrenador respecto a este tema? Bueno, que es un tema complicado, es un tema de análisis profundo, obviamente cada equipo se maneja de diferente manera y cada equipo puede ocupar o no ocupar a sus naturalizados, entonces al final se convierte en una situación en la que el jugador joven a veces tiene un poco más de trabas para ingresar a su primer equipo y eso va en contra de todo lo que estamos entrenando. La Copa de Brasil 2014 está muy cerca, Alan Pulido, Isaac Crisola son de los jóvenes promesas que pueden estar. ¿Cuál sería su consejo para igual los jugadores jóvenes que quieren aspirar a lograr la selección mayor? Pues seguir trabajando, no conozco otra manera, seguir trabajando, no desanimarse. Lleva mucho tiempo ahí en Tigres y ha aguantado, lo meten, no lo meten, lo toman en cuenta, a veces no. Y él ha seguido demostrando con fútbol su capacidad. ¿Algún mensaje para los niños de Giletefe que están muy emocionados de verlos? No, pues encantado la vida de verlos, creo que es una buena oportunidad venir, saludarlos, convivir un ratito con ellos y que se porten bien, sobre todo que hagan su tarea, que le hagan caso a sus papás y sobre todo que sigan haciendo deportes. Bueno, ahí está el potro, muchas gracias por tu tiempo y hasta luego.